¿Me quedaron aquí? ¿Qué pasó? Buenos días, buenos días, buenos días. Estamos en vivo y en directo a través de la red de valores cristianos. Pastor, bienvenido a los micrófonos de valores cristianos. Gracias, es un honor. ¿Cómo van? Bien, bien, bien. Precisamente, mi pastor, queremos darle a toda la audiencia que usted una vez al mes realiza este evento que se llama Iglecán. ¿Cómo nace la idea y cuál es el propósito? Pues la idea es para la gran mayoría de los pastores y ministros son graduados de nuestros institutos, REMA, REMA-SEPCO. Es tiempo de comunión para fortalecer lazos de amistad y recordar nuestras raíces doctrinales a la vez. Hay un tiempo de edificación para el Cuerpo Pastoral de Colombia, de Bogotá mayormente. Muchos conecten también de otros como Iglecán alrededor de Latinoamérica. Entonces, no, no es todo. Muchos otros están reuniendo con eso mismo. Ah, ¿esto se transmite? Sí, sí. O sea, la persona que desee conectarse en su casa, ¿esto lo puede mirar? Sí, señor. Sí, ¿cuál es el WhatsApp, el Igleco, así por Facebook? ¿Por Facebook o YouTube? Por YouTube. Por YouTube, Igleco puede conectarse el primer jueves de cada mes, ¿no? Normalmente, sí. Normalmente, sí. Nos estaba rindiendo un informe de que las escuelas REMA-SEPCO a nivel mundial ha tenido un auge, un crecimiento. Cuéntenos esa parte. No, sí, gracias a Dios. En este momento, la red de centros bíblicos en el mundo de REMA es como 255 sedes que tenemos en como más de 55 países y hay más de 20,000, 21,000 estudiantes en este momento estudiando. Que para nosotros es un nuevo récord en la calidad de estudiantes y aún es de centros bíblicos pentecostales. Es el centro bíblico pentecostal más grande del mundo en este momento. Entonces, damos toda la gloria por el Señor, pero muchos están siendo entrenados. Con la palabra y formando ministerios, predicando, apoyando a sus pastores. Hemos visto buen fruto, gracias a Dios. Últimamente lo he visto muy enfocado en señales de los últimos tiempos. Maranata. Sí, señor. Tenemos un programa los domingos en la noche, a las 8 de la noche, y se llama Últimos Tiempos. Y estamos hablando de estos eventos que están sucediendo, señales de la venida del Señor, las noticias. Interpretando las noticias del mundo, la luz de la Biblia, ha sido muy interesante, muy edificante. Este es el pastor John Romy. Espere muy pronto otra entrevista con valores.